a esta mujer cuanto antes y lo que más deseo es que mis hijos queden bajo mi custodia ¿Qué dijiste? ¿Qué fue a pedir la custodia total de los gemelos? ¿Para para que te acerque loco? ¿Qué? ¿Tú no lo crees? ¿Es loco que moriste? ¿Porque mis hijos quedaron conmigo y punto? No, tú no eres una buena madre para ellos ¿Eso es loco? ¡A mí nadie me va a quitar a mis hijos! ¡Nadie! Por favor cálmense ¡Cálmense! Señor Hernández, ¿en qué se pasa usted para afirmar que su esposa no es una buena madre? Porque para poder quitar a los hijos tienen que tener razones muy poderosas y tienen que comprobar que, bueno, por ejemplo, que no es una mujer digna o que no es digna de tener a sus hijos cerca La señora sale a divertirse de noche con otros hombres y solo quiero este mal ejemplo para mis hijos ¡Eso es verdad! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira, señor juez! No, no es mentira Atrévete a negarte antes de ser el juez que anoche saliste a tomarte unos tragos con el Santipanis ese Su esposa está diciendo la verdad ¿Lo está manipulando? ¿Todo esto es mentira? ¡O sea hermano no está nada más que un amigo! ¿Un amigo? Es más que esto Es el hombre con el cual estuviste a punto de casarte Por favor cálmense y no aganescamos aquí Si en verdad quiere quitar a los niños a la señora tendrá que presentar pruebas contundentes que demuestren que Lucía Hernández es una mujer de una reputación dudosa y no será un buen ejemplo y mucho menos una buena madre para los hijos habidos en nuestro matrimonio En un mes de hoy ya estaremos diversiados Estoy muy triste Yo lo sé, mi amor Tú sé que estás muy triste Y no es para menos Yo vengo a felicitarte Me imagino la feliz que has de estar ¿No? ¿Verdad? Sí Mira de lado positivo a las cosas Te quitaste de encima a un hombre que no vale absolutamente nada ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que lo que más desea es quitarme la custodia de los hijos? ¡Quiero pegarme su custodia! Pues muy mal hecho por parte de Raúl Esto no debe ser así Los niños siempre deben quedarse bajo el cuidado de una madre a no ser que esta es una loca y una mala madre que no es tu caso ¿Pero qué le pasa a Raúl? ¿Se volvió loco? ¿Para evitar que me quite mis semelitos? ¿Estoy capaz de convertirme en la fiera que mi papá siempre quiso que fuera? No puedo creer de verdad que Raúl te quiere quitar a los niños No puede ser Está muy mal de su parte Pero tú, Lucía, no tienes que aceptarlo La dije muy claramente delante del juez Ay, mi amor Algo me dice que el divorcio de ustedes va a ser algo terrible Tienes razón Pero yo estoy dispuesta a hacerle frente a absolutamente todo porque a mis semelitos nadie me lo sabe quitar Bueno, ya que estamos hablando de niños Yo quisiera aprovechar para decirte algo sobre Blanquita ¿Le pasó algo a Blanquita? No, no, mi amor Claro que no No te asustes Lo que pasa es que como tú tienes a los semelitos Pues a la tarde se le ocurrió Ay, no, mi amor Mejor se lo dices tú Ay, está bien, tía Lucía Es que estuve pensando que María la se ha quedado muy sola Y cuando sufrió tanto con la perdida de su hijo, Rafael A lo mejor si tú y Raúl le entregas a Blanquita para que ella la crie Eso podría aliviar el dolor de Mariela